El lintercromo balaguera es una bebé de nueve meses que padece una enfermedad genética. Por mucho tiempo estuvo internada en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bucaramanga. Bueno, la enfermedad empezó prácticamente desde que nació. Y el proceso ha sido bastante complicado. La ha pasado todo lo más en el hospital. Con nosotros casi no ha compartido nada en la casa. Solamente hasta ahora que la tenemos en la casa. Y ahí, luchando con ella en el hospital. Todavía el diagnóstico de la piel no se le sabe qué es. Y la otra es la traquistomía que ella tiene. O sea, es muy delgadita las vías respiratorias de ella. Entonces tiene muchas dificultades para respirar y eso. Entonces le hicieron la traquistomía. Los padres de la menor procedente del municipio del Tarra han tenido que vivir durante estos meses una difícil situación por el estado de salud de su hija. Y aunque los costos de todos los procedimientos los cubre su EPS, también es cierto que hay demoras en autorizaciones para la entrega de medicamentos u otros elementos esenciales para su cuidado diario. Los médicos dicen que hay que hacerle un tratamiento por ahí más o menos de dos o tres años para ver si la pueden operar o para quitarle la traquistomía. A esta familia le tocó empezar una nueva vida en Ucaña por la enfermedad de su hija. Una situación que no ha sido nada fácil, por lo que piden ayuda a los buenos corazones. Imagínense, o sea, es un montón de fórmulas que tiene. Y pues nosotros prácticamente ya no contamos con nada para comprarle medicamentos, comprarle todo. Sí que el que esté interesado en colaborarnos, que nos colabore, puede ser en lo económico, en los pañales para ella y en la crema o en los medicamentos si pueden. En medio de adversidades, a diario luchan por sacar a su pequeña hija adelante y mejorar su calidad de vida.